Equipo de riego, a 2 kilómetros de la Escuela 8 y a 3-4 kilómetros de la Escuela Agraria de Alberti, provincia de Buenos Aires. Pozo que seguramente ha sido instalado en este último año. 12 de septiembre de 2011, Oscar Alfredo Di Vincenzo para periódico y pertenecer, y Alberti Virtual.